¿Cómo afecta la existencia de satélites al movimiento rotatorio de un planeta? Los satélites que orbitan alrededor de un planeta no van a afectar ni van a influir en el movimiento de rotación del planeta respecto del cual orbitan. Las dos razones principales son que las masas son muy diferentes. El satélite suele tener mucha menor masa que la del planeta respecto del cual orbita. Y además la distancia entre el satélite y el planeta es normalmente muy grande para que se produzcan dichos efectos. Sí que se conoce que en el caso de planetas de tamaño muy pequeño, como puede ser el caso de Plutón, tiene algún satélite natural con la suficiente masa y que orbita con suficiente cercanía a Plutón como para que sí que afecta el movimiento de rotación de ese planeta tan pequeño. Pero no va a ser el caso para los satélites artificiales que orbitan alrededor de planetas o de otros cuerpos celestes.